Hoy 30 de enero del 2023, gracias a Dios, puedo hacer visitas a las dos sedes del Dorado y Abondano, justamente acompañando a nuestros rectores para verificar efectivamente el trabajo que se hizo en mantenimiento de nuestras instituciones educativas. En Abondano tuvimos la oportunidad de mejorar el tema de las placas y en permeabilizarlas. También en la Simón Bolívar se hizo la adecuación y recuperación de una canaleta, adecuación de cuatro salones, de un muro perimetral. Y en la sede de Nesquatá se construyeron dos baños para los alumnos de grados de sexto hacia arriba, pero también en la sede principal del Dorado se pudo hacer el mantenimiento de unas canaletas. De esta manera continuamos trabajando de la mano por nuestra educación, gracias al apoyo de nuestros rectores, que se han puesto también la camiseta con los recursos del departamento, mejorar las instituciones. Quiero también agradecerle infinitamente a las secretarías, tanto de infraestructura como integración social, por el trabajo en equipo que se hace justamente para poder traer estas obras y entregar los resultados, los cuales se verán reflejados en la calidad de la educación y la calidad de vida de nuestros estudiantes de este hermoso municipio de Sesquilé, Cundinamarca. Y pues aprovecho la oportunidad para desearles los mejores de los éxitos a todos nuestros estudiantes de nuestro municipio, tanto en secundaria, primaria, preescolar, para que obtengan los mejores resultados. Y pues también seguiremos trabajando este año para poder arreglar las otras sedes que nos hacen falta justamente priorizando los recursos y haciendo los mantenimientos correctivos y preventivos que tenemos comprometidos con todos nuestros rectores. Dios me los bendiga y los mejores de los éxitos. En nombre de la comunidad educativa de la Institución Educativa Rural Departamental El Dorado y en el mío propio, queremos agradecerle inmensamente al señor alcalde, a todo el equipo, a toda la administración y al equipo de trabajo de la alcaldía. Pues la verdad fueron muy buenos los arreglos que se hicieron en las tres sedes porque eran unas necesidades urgentes. Entonces en las tres sedes la verdad yo le agradezco muchísimo al alcalde porque yo sé que esto es para el bien de la comunidad educativa y para el pueblo y para el municipio de Sesquilé. Entonces muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y me los siga manteniendo por mucho tiempo. Muchísimas gracias.